Bueno, no, no, nos convocan por un accidente entre una bici y un vehículo menor. En realidad era realmente una canguí. Cuando llegamos al lugar, bueno, aparentemente había sido que... Viste, como que derrapó un poco cuando dobló y enviste a la ciclista. Bueno, cuando llegamos fue entre la ciclista que estaba consciente, pero bueno, con el traumatismo y en el otro vehículo, que era una canguí, venían varias personas adentro. Así que bueno, se fue relajando a medida que lo requería cada persona, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas había en la canguí? La verdad que ahora si vos me hicieras, eran varias. No te puedo dar con exactitud, pero eran varias las que venían. Bien, ¿iban los dos por la misma mano o venían por la mano contraria a la bicicleta, Ale? No, la bicicleta venía de, digamos, de oeste a este y el vehículo, sentido contrario. Bien, y decís que derrapó la canguí y la atropelló. Sí, o sea, en mi apreciación no tengo ningún video, nada para verlo, pero bueno, vimos aquí las gomas están marcadas y bueno, la persona estaba consciente y ella nos pudo manifestar eso, viste, que se la vio venir la también esta encima y bueno, gracias a Dios, dice, yo me alcancé a tirar y bueno, no la invistió de pleno lleno, viste, no la agarró justo, sino bueno, sería otra la historia. Ale, de las personas que estaban en la canguí, ¿había alguna que revestía alguna gravedad? Sí, se trasladó a una mujer mayor a la ciudad de Marcos Juárez. Ahí el médico del hospital de Leones consideró que era necesario y bueno, y fue medio de inmediato, así que bueno, se trasladó. ¿La ciclista cómo estaba? La ciclista estaba consciente, bueno, con varios traumatismos, ¿no es cierto? Bien, no pueden ustedes por supuesto estimar la gravedad, pero es un accidente realmente serio, ¿no? Y que compromete ambas partes. Sí, en realidad está consciente y si vos me preguntás, está fuera del libro, pero bueno, tuvo varios traumatismos, fue un choque bastante importante. ¡Gracias!